Ya me acabé dos cartones, prometí que la montoné, pero el video no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un salto de cabeza, pero el video no ha llegado. Ya me acabé dos cartones, dentro de mis corazones, el video no ha llegado. Yo olvido tan desganudo, parece que viene puro, y olvido tan desgraciado. No llega el olvido, y por lo que intento, mi mente no te olvida. No llega el olvido, y por lo que intento, mi mente no te olvida. No me extraño, yo te quiero, y por tus recuerdos, yo he quedado en celos. No llega el olvido, se quedó el olvido, mi alegraciado, me muero. No llega el olvido, y por lo que intento, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado. No llega el olvido, y por lo que intento, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado. No llega el olvido, y por lo que intento, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado, mi alegraciado. ¡Gracias!